Música Aquí vemos a Del, en una pose de naturaleza muerta Parece uno de esos mayas Orgullo de la homosexualidad, Alberto No, es así wey, el orgullo de su homosexualidad es así wey Hola Nathalie, soy el señor cámara ¿Cómo estás? El señor cámara Papi Disculpe El bebo se muere de pena No se apene wey, no se apene Abagímese No se apene wey Pederco Llaman a los perros. ¿Le estás poniendo una suerte ya, Bebo? No son de las de Fe. Ya sé, wey, pero ya sé. Son ratos. Rats. Pero se las en la cabeza. No. Sí. No, tengo cinta. No, es para este, lo primero. Tú tienes que hablar para esto. Hola, Bebo. Soy yo. Habla más agudo para que se oiga. No puedo hablar agudo. Grabe, grabe, para que se oiga así. Grabe. No se supone que las orejas tienen que ir más negras. ¡Píntalas, hijo mío! ¡Racista! ¡Pinche racista! ¡Fuente de aquí! ¡Chica, wey! O sea, le hice un albino. ¡Ay, ay, ay! ¡Soy un albino! ¡Ay, ay! Me creo mucho porque soy albino, mamá. Soy mejor que Legolas. ¡Chau! No empiecen. ¡Oh, que soy albino y que me papo! Soy mejor que Legolas. ¡Sentira! Soy mejor que Legolas. ¡Sentira! Yo soy Legolas. ¡Ah! No estás mamado, ni rubio, ni buenote como Legolas. No, espera, eso no está grabado. Nunca dije que Legolas estaba buenote. Nunca lo dije. ¡No! Tiene que verse donde lo persiguen. Sí. Ah, entonces, de aquí para allá. Sí. Ah, bueno. ¿Por qué si no vas a seguir esto? Está bien. ¿Qué opinas, Bebo? No. ¿Cuándo estás de uno? Bueno, sí. No. Hola, soy el nuevo. Y eso es Bócalo y Triple X. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Me hago, 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 me hago. Tira espada y... Dale, 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 dale. ¡Dame! Fuera maquillaje. Estuvo genial. Hola, donde yo soy sentado y Viena se me monta. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pica la panza! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, qué supe! ¡Papá! 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 ¡Papá ! Una convulsión de por el sueño wey Porque se ve más cura Corre, corre bebo, corre Ay que hace peñejo La cabecita wey, dame la cabecita Date un baño Date un baño wey Vengan, ayúdanos Qué pinche miedo, por qué Hija mía, sé que quieres copiar, lámame Hija mía, copiarle Ahí está mi hija Ay, en serio Sí, límpiate wey Ya, un tres Ya, bañate ven Bañate wey Que te bañes Te bañes o te bañes wey Órale Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece Listo Uno, dos, tres Como podemos observar El cosplayer en su naturaleza Se alimenta de su propio disfraz al no encontrar sustento Pero existiendo la opción Trata de alimentarse del ajeno Podemos ver como cada uno es víctima del siguiente Y presa del anterior Ah, qué bella es la naturaleza Y qué horrible es la naturaleza del cosplayer Nuestro camarógrafo está perdiendo los estribos y riendo Encontramos a la competencia filmando la misma naturaleza Trataremos de atacar Patas peludas, patas peludas Soy un gato, déjame Tres